¡Puntoco! El del bajo tocó conmigo en el grupo La Deuda Agarramos las guitarras y en son de bohemia cantamos esta canción que se llama Vuelve otra vez, vuelve otra vez Es el grito de amor que entre llanto y dolor oigo todas las noches Vuelve otra vez, vuelve otra vez Y se nota en tu voz que le pides a Dios que Él también te perdone Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira? Mentirosa, engañadora, ¿qué más, compadre? Digo, mi apa hija de sesenta Pobre de ti, pobre de mí Cuántas veces te oí sin piedad repetir Tú naciste sin suerte Hoy ya lo ves, vienes a mí A ofrecerme tu amor que le dio a un corazón Tres heridas de muerte Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira?